Soy Víctor. Hoy es un día muy especial. He recogido a mis hijos del colegio, menudo son. También a mi mujer del trabajo y he salido de casa con una gran sonrisa. Sí, soy Víctor y soy el primer conductor de FCC que va a probar el único camión recolector compactador eléctrico del mundo. Un camión con una tecnología exclusiva, desarrollada por nosotros. ¡Eh chicos! ¿Os dejáis esto? Tranquilo, ya pasan a buscarlo. No te preocupes. ¡Buen servicio! Como os he dicho, hoy vamos a compartir juntos una experiencia única. Vamos a ser los primeros en conocer todas las ventajas que tiene este camión para la ciudad y para las personas que vivimos en ella. Este es mi trabajo. Y así empezamos todos los días al llegar. Recogemos nuestro plan de ruta y nos organizamos para desempeñar una labor de vital importancia en la sociedad. Gestionar y tratar los residuos que todos generamos. Vamos, vamos continuando. Con cualquier duda o incidencia me llamas, ¿vale? Perfecto. Gracias. 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 ¡Gracias! Así da gusto trabajar. Parece mentira que haya sido yo el primero en probarlo. Un camión que nos permite una gestión eficaz, una solución tecnológica, innovadora y sostenible para una ciudad más inteligente. ¡Gracias!